La Alcaldía Municipal de Sonsonate en conjunto con Adel y Fiaez desarrollan el Festival Gastronómico Sonsonateco en el cual pueden encontrar exquisitos platillos, artesanías, plantas, entre otros. Nosotros ya vamos a cumplir cuatro años de estar aquí en el Festival Gastronómico y Artesanal de Sonsonate. Con el apoyo de la Alcaldía, pues ellos nos dieron el lugar donde poder exponer nuestros productos y también con el apoyo de Adel Sonsonate y también con la MIPE, porque ellos también nos apoyan en la cuestión de asesoría, capacitación. La feria se sitúa en el Parque Rafael Campos de la ciudad, donde los viernes y sábados puede disfrutar de un ambiente ameno y de sano esparcimiento para compartir entre familia y amigos. Así también los emprendedores hacen una atenta invitación a la ciudadanía para que conozcan de sus diversos productos. Estamos vendiendo todo tipo de artesanías, lo que es carteras de cuero, monederos de cuero, collares de resina, también tenemos prendas de acero inoxidable. Tenemos cactus, tenemos hierbabuena, apio, de todo, de todo un poquito. También queremos hacer una invitación que vamos a estar vendiendo hoy el viernes santo y sábado de gloria, que vamos a estar ubicados para todos los turistas que puedan venir a visitarnos. La iniciativa surgió para brindar apoyo a los emprendedores de la zona, así también para desarrollar el turismo de la localidad. La invitación está hecha para que se acerque con toda su familia, pues durante Semana Santa tendrán diversas actividades. El finado festival de Semana Santa. ¿Qué día se va a estar desarrollando? Viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Porque ya entramos a la Semana Santa, entonces eso es el día, vamos a estar aquí. Desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabrina Cortés, TBS Noticias.